Bueno, en principio agradecer a ustedes por la difusión, esto nos ayuda a poder llegar a más posadeños para que puedan acercarse. A partir de las 12.30 horas vamos a estar vendiendo, estamos vendiendo locros, ya se han vendido más de 300 tarjetas, hay más de 450 porciones. El 250 pesos vale la porción del locro, vale decir que es uno de los mejores locros que se puede comer acá en la ciudad de Posadas y que obviamente la contribución o la ayuda que podamos tener en la venta de tarjetas, esto va a estar directamente relacionado con las actividades que realiza el club, que son netamente altruistas. El 50% de lo que hoy se recaude va a ser destinado a la Cruz Roja de la ciudad de Posadas, con la cual el Rotary Club Posada-Costaneda ya ha firmado un convenio hace un tiempo a esta parte y entre esas cosas ha destinado la compra para un desfibrilador automático, que ya la tiene la Cruz Roja, producto de todas estas actividades que realiza el club. Y el otro 50% restante va a ser destinado a las propias actividades que realiza el club, varios padrinazos en algunos comedores, distintas actividades como te decía, netamente altruistas. Estamos en un proyecto también en la zona del Brete, la idea es apadrinar esa zona y bueno, embellecer todo lo que es espacios verdes y demás de esa zona, en este momento actual con la presidencia del profesor Miguel Molinas. Como te decía, el club Rotary Posadas-Costaneda todos los años realiza esta actividad que es el locro, que es, digamos, todo lo que se recaude es directamente destinado a las actividades de actualización. Buenísimo. A ver, si uno se quiere asociar al club, se puede asociar. Comentanos un poco cómo funciona el club para que la gente conozca y sepa qué es el Rotary. Sí, exactamente. El Rotary es una institución que fue creada hace muchos tiempos, son distintos clubes que se nuclean acá en la ciudad de Posadas. La función es una función netamente social en la que distintos integrantes de distintas actividades sociales, profesionales, no profesionales, distintas participantes de la actividad civil diaria, se nuclean en la búsqueda de mejorar muchas veces la calidad de vida de las personas, mejorar la calidad de vida de la comunidad entera. Y sí, lo importante más que nada para poder asociarse a un club, que es muy importante, nosotros estamos en la búsqueda permanente de nuevos socios en esta idea de abrir el Rotary, es la vinculación que uno ya pueda tener con algún socio, ese socio tiene que invitarlo a participar de las reuniones que mantiene el club, que, bueno, en este tiempo de pandemia, las que más o menos no nos podemos reunir formalmente, pero sí lo hacemos vía Zoom, estamos permanentemente tratando de desarrollar nuevas actividades, pero la verdad que el nuestro es un club, digamos, muy dinámico, donde hay mucha gente joven que participa, también adultos, o sea, en la conformación de ambos, de ambas generaciones, ¿no?, se confluyen muchas buenas ideas, y bueno, se llevan a cabo las actividades propias del nuestro club, que vuelvo a agradecer al medio que siempre la estaban... Bueno, gracias, un buen locro, el mejor locro que se va a comer en Posada, comentamos, comentanos qué tiene un buen locro. Bueno, este locro, como te decía, tiene desde cerdo, desde carne, chorizo, mondongo, todos los tipos de verdura, vale decir también que para aquel que nos está escuchando y por ahí no come mondongo, no come esas cosas, podemos seleccionar y podemos separar del, digamos, en el recipiente que lo viene a utilizar, pero sí, por eso, la verdad que no es por nada, pero nuestros socios tienen amplia experiencia en el armado de locro. Bueno, entonces, a ver, repasamos, precio, a qué hora la gente puede pasar a retirar y si todavía hay tarjeta. Sí, hay tarjeta todavía, a partir de las 12, 30 horas, acá en la capilla de la Estela Maris, vamos a estar vendiendo, el costo es de 250 pesos, es una porción bastante, digamos, bastante buena la porción, así que bueno, esperamos que puedan acercarse a retirarlo y con eso contribuir, como te decía, a todas las actividades que desarrollamos.